¡Suscríbete al canal! Porque, bueno, había salido la actualización, estuvimos bastante activos, había que descansar un poquito, ¿verdad? Así que, bueno, regresamos con los videos, esta vez comenzamos con un video de noticias, los próximos videos ya están preparados algunos y ya están grabados algunos y espero que los vayan a disfrutar. Así que, bueno, sin más que decir, a lo que vinieron, primero que nada, vamos con nuestras noticias. A través de Discord, los desarrolladores nos dicen, así es, capitanes, el 13 de mayo, Modern Warships celebrará su cumpleaños. Y para compartir este momento con los jugadores, Modern Warships anuncia el inicio del concurso de tarjetas de cumpleaños. Participa para ganar uno de los 5 premios del juego. Crea una tarjeta de cumpleaños para Modern Warships. Puede ser un meme, un arte, una foto, un arte conceptual, lo que sea. Épica de tu barco favorito o cualquier otra imagen con el tema del cumpleaños de Modern Warships. Hay algunas reglas y restricciones. No se permitirán presentaciones con temas reales relacionados con la guerra en el que está en curso. Esto también se aplica a todos los símbolos y eslóganes prohibidos internacionalmente. También yo, personalmente, recomiendo que tampoco pongan alguna bandera de algún país en muestra de neutralidad. Esto es una recomendación personal mía para los que vayan a participar. Los ganadores obtendrán 30.000 de oro, AP Phoenix y ANSE Q3 para el primer lugar. 20.000 de oro, helicóptero Scorpion y una defensa Cell para el segundo lugar. Y 10.000 de oro y un cañón de riel para el tercer, cuarto y quinto lugar. El concurso comenzará el 5 de mayo de 2022 y finalizará el 15 de mayo de 2022. Las normas del 5 de mayo hasta el 15 pueden subir sus artes o dibujos. Suscríbanse o sigan a las páginas oficiales de, en este caso, Twitter, Twitter.com MW Artstorm Y en Facebook está como www.facebook.com Gaming MW Artstorm de Model Warships. Publique la foto en su perfil de Twitter o en su perfil de Facebook con el hashtag MW Bird Day Card Y etiquete a arroba MW Artstorm en el caso de Twitter o también etiqueten en el caso de Facebook. Al publicar su envío y usar hashtag MW Bird Day Card con la etiqueta de las páginas oficiales de Modern Warships, están aceptando que Artstorm puede utilizar sus imágenes enviadas con fines promocionales. Los ganadores serán seleccionados por el equipo de desarrollo de Modern Warships y serán notificados a través de Twitter o Facebook en su DM y anunciados en una publicación en las páginas de Twitter y Facebook. Buena suerte y que el viento te acompañe. Así que ahí están, ahí está, queridos amigos míos, un concurso de Modern Warships. Pónganse creativos, saquen sus fotos, hagan sus mejores edits. Si ustedes son unos artistas, hagan un tremendo dibujo en un papel o lo que ustedes quieran y mándenlo o en este caso compártanlo con las páginas de Twitter y Facebook y quién sabe, podrían ser el próximo ganador. Los premios están fenomenales, están increíbles. También nos mencionan, no te preocupes, todos los jugadores recibirán un regalo de aniversario. Sigan las noticias y estén en línea este 13 de mayo. No sé qué regalo va a ser, espero que sea algo bonito para que todos estemos contentos celebrando este año de Modern Warships. Habían rumores por ahí de que algunos piensan, algunos creen que van a hacer lo que pasó a inicios de año, si mal no recuerdo, que pusieron todos los barcos de oro a mitad de precio. Por ejemplo, el Type 100 que vale 18 mil, estaba a 9 mil. El Zumwalt que está a 10 mil, si mal no estoy, estaba a 5 mil, etc. Dudo mucho que esto vaya a pasar para este aniversario, no creo que vaya a ser así. Y sin cuyo caso, pues qué genial. Pero he visto algunos comentarios y también algunos rumores que definitivamente no. No va a haber mitad de precio de oro, pero esperemos que quizás en una mínima probabilidad esto sea real. Por último, les comparto unos códigos promocionales que espero, al menos la mayoría, aún estén activos. Que es con respecto a la nueva función de códigos promocionales que están dando los desarrolladores, en los que nos están dando oro, nos están dando dólares, nos están dando... Bueno, hubo un código que actualmente ya no está en funcionamiento, lo estarán viendo en pantalla, el cual regalaba el A10 Thunderbolt, un código que únicamente fue canjeable para mil jugadores. Creo que después lo extendieron para un poco más, pero era el código limitado. Si ustedes no llegaron dentro de ese margen de los primeros mil, pues entonces al momento de querer canjear el código no funcionaba. Así que ya no lo intenten, no les va a funcionar. El resto de códigos hasta donde se sigue vigente, aquí está por ejemplo el código Sergei, y un código muy especial que espero también esté funcionando, que se llama, si mal no recuerdo, WE ARE SORRY, que pues esto fue en disculpas de los desarrolladores, porque hubo un problema hace unos días que el sistema detectaba que las personas que ingresaban un código los detectara como un error y por ende el sistema del juego los baneaba. Hubieron muchas personas que pues al momento de querer entrar al juego, les tiraba que su cuenta había sido baneada, muchos jugadores asustaron y pues temían lo peor. Pero a final de cuentas creo que este problema se solucionó, la mayoría de cuentas fueron restaurados, creo que hubo uno que otro caso especial en el que definitivamente sí el jugador perdió su cuenta, muy lamentable, pero esperemos que lo puedan solucionar más adelante. Y como ya les decía, en disculpas de este error, que fue un gran error la verdad, los desarrolladores lanzaron este código, que está dando, si mal no estoy, mil de oro, así que si está aún disponible pueden ganjearlo. No han habido mayores noticias, pero esperemos tener pronto nuevas cosas o nuevos avances. Espero les haya encantado el video, y bueno, dejen en la caja de comentarios cualquier duda que tengan, y bueno, estaremos ahí respondiendo. Eso ha sido todo, ya saben, un like, una suscripción siempre se agradece bastante. Yo soy Lex y nos vemos en un próximo video. Adiós.